El submarino en los principios de Arquímedes Sorbetes, una botella, agua y un envase para el que vamos a hacer funcionar nuestro submarino Vamos a iniciar ubicando los sorbetes, asegurándolos muy fuertemente para que no ingrese el agua De esta manera vamos a asegurar con la cinta adhesiva A continuación haremos un agujero en la tapa de la botella Con ayuda del buen jugador En la tapa de la botella vamos a introducirlo debajo del sorbete Ahora introduciremos el globo en medio del sorbete Lo sujetaremos muy bien con la cinta Evitando que tenga contacto con el globo Voy a introducirse el globo Ahora vamos a introducirlo aquí dentro de la botella Ahora vamos a introducirlo aquí dentro de la botella Ahora vamos a introducirlo aquí dentro de la botella Ahora vamos a introducirlo aquí dentro de la botella también debemos hacer un agujero para la botella ahora introduciremos el globo dentro de la botella ahora vamos a introducir nuestra botella al introducir nuestro submarino hacia donde, pero si... sintiamos el globo como nuestro submarino sale a flote de abajo del agua hacia arriba esto se debe al sistema de los submarinos que se erigen por el principio de Arquímedes se dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta la fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del flujo desalojado por el cuerpo el submarino por el principio de Arquímedes el submarino se rige por el principio de Arquímedes el mismo que nos indica que todo cuerpo sumergido fluido expresa una fuerza vertical hacia arriba o hacia abajo el submarino se sumerge o flota en el agua según el aumento o disminuye el peso pero el volumen nunca va a variar en los submarinos poseen unos tanques especiales llamados lastres llenos de aire pero al momento de sumergirse estos se llenan de agua se hace denso y se hunde para volver a la superficie de los submarinos el agua comprimida se retira de los lastres y así vuelven a la superficie para los siguientes materiales necesitaremos una botella unas ligas un clavo un globo y unos tubitos de plástico y el siguiente procedimiento que vamos a hacer es colocar las ligas en la botella y ya está puestas le pondremos el clavo con la ayuda de las ligas queda así que no se caiga ya para el siguiente paso necesitamos que hagan un agujero en la tapa de la botella le colocan con los tubos le pasa así y le colocan con el globo le ponemos el tubito adentro del globo y con ayuda de cinta tienen que asegurar con la cinta bien el globo que no salga el aire por acá en debajo ya ahora metemos el globo ahí bajamos la tapita y le cerramos aquí tenemos nuestro submarino a proceder con el procedimiento del submarino vamos a hundirle y después atraer a la superficie esto nos ayudará nos dará más peso para que se hunde miren ahí flota y ahora se está llenando de agua a continuación pueden ver que está sumergido miren está sumergido ya se llenaron los tanques de agua y ahora vamos a soplarlo vamos a llenarlo de ahí miren le hizo la superficie al inflar esto es el experimento del submarino del principio del Quimedes ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Ángel Uxia en esta oportunidad vamos a hacer lo que es un submarino entonces la cual cumple con uno de los principios de Arquímedes para lo cual necesitamos estos materiales que es una manguera pequeña una botella un material que ayuda a pesar a nuestro submarino la jeringa una cinta adhesiva un globo y un coche para poderla emagar y la mechera para poderle hacer hueco en la tapa entonces lo primero que vamos a hacer es como les mencionaba vamos a hacer el hueco en la tapa de la botella del tamaño del tamaño de la manguera así para poderles conectar el globo una vez que ya tenemos el espacio necesario vamos a pasar la manguera vamos a pasar la manguera y y así para poder insertar lo que es el globo y vamos a asegurar con la cinta adhesiva para que no salga aire y le vamos a meter le vamos a hacer huecos en la botella y los huecos los huecos necesarios para que pueda entrar agua como les iba mencionando necesitamos este material sujetarlo a nuestra botella para que así pueda pueda sumergirse hacia el fondo del recipiente una vez que ya la insertemos vamos a conectar lo que es la manguera una vez que ya ya tenemos vamos a insertar nuestra botella en el agua como le podemos ver está está flotando entonces como le como le habíamos hecho en las partes huecos para que pueda para que pueda entrar agua una vez que llenamos nuestra botella con agua como lo podemos ver se sumerge al fondo del recipiente y ahora de la misma manera vamos a insertar aire mediante nuestra nuestra jeringa podemos observar que al momento de insertar aire nuestro cuerpo flota entonces esto responde al principio de Arquímedes en la cual dice que un cuerpo flota sobre el otro siempre y cuando la densidad sea diferente entonces aquí al momento de insertar aire en nuestro cuerpo la densidad cambia entonces por lo cual en nuestro cuerpo se empieza a flotar y también de la misma manera aquí interactúa en la fuerza del agua en la fuerza del agua ejerce en contra de la gravedad empujando hacia arriba entonces por estas interacciones nuestro cuerpo empieza a flotar esto ha sido en la demostración del submarino aplicando el principio de Arquímedes saludos mi nombre es Brian Tapia soy estudiante de ingeniería ambiental de la universidad técnica de Cotopaxi bueno hoy vamos a construir un submarino casero los materiales una botella plástica cinta un globo un cautín y una pistola de silicona y un metal sea cualquiera que tenga un poco de peso lo primero que vamos a hacer es sujetar el globo con la cinta adhesiva a la manguera con la ayuda del cautín vamos a hacer unos pequeños agujeros en la parte inferior llamados lastres que van en la parte inferior del submarino el siguiente paso es colocar el metal en la parte inferior en la parte de los agujeros de los lastres para que tenga un peso y el submarino pueda sumergirse con la ayuda de la cinta adhesiva si en tu casa tienes un spray o un poco de pintura puedes pintarle la botella plástica para tener una mejor presentación el siguiente paso es introducir el globo sujetado a la manguerita dentro de la botella en este caso que es un submarino nos sellamos una vez construido el submarino vamos a ver si funciona lo introducimos en el agua y vemos que el submarino está sumergido vamos a aplicar un poco de aire para que el submarino se eleve salga a la superficie esto se debe que mientras más peso tenga el submarino más se va a elevar ya vamos a explicar se rige por el principio de Aquímedes el mismo que nos indica que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso desalojado los submarinos se sumergen o flotan en el agua según aumente o disminuya su peso pero los volúmenes nunca van a variar se dice que los submarinos sobre el agua tienen flotabilidad positiva y por esta razón flota los submarinos poseen tanques especiales llamados lastre en este caso son los agujeros inferiores los mismos que estos se llenan de aire pero al momento de sumergirse estos se llenan de agua y hace que sea más denso y su flotabilidad sea positiva para que se pueda hundir para volver a la superficie el submarino el agua comprimida los lastres se retira en este pide voltear y procede a flotar a la superficie bueno me presento mi nombre es Jocelyn Torres alumna del tercer ciclo de la carrera de ingeniería ambiental bueno vamos a hacer lo que es el submarino con los principios de Arquímedes para eso vamos a necesitar ligas globos cinta adhesiva y sorbetes bueno también vamos a necesitar lo que es una botella plástica y tornillos o clavos algo que le dé peso a la botella para simular el sistema del submarino bueno la tapa de la botella tiene que tener un orificio donde pueda ingresar el sorbete de manera de manera sencilla bueno entonces vamos a unir como pueden ver los sorbetes de esta manera yo he unido tres sorbetes y vamos a tapar cada unión con cinta adhesiva entonces vamos a seguir con el video bueno he realizado el sello de de los sorbetes o sea sellamos el sorbete con la cinta adhesiva vamos a proceder a ingresar el globo vamos a hacer que el globo no tenga casi aire para que no afecte en la simulación de nuestro submarino entonces lo que vamos a hacer es ingresarle el sorbete en la parte de aquí pero antes de eso vamos a ingresar primero la tapa por aquí de esta manera y vamos a poner nuestro globo de esta manera y de en la parte del globo vamos a sellar con igual con cinta escos listo de esta manera nos va a quedar nuestro sorbete bien sellado esta parte de aquí y lo que vamos a hacer es es ingresar el globo dentro de la botella listo vamos a tapar muy bien para poder ingresar la botella es necesario realizarle un orificio en la parte de la botella y vamos a seguir con sumergir nuestra botella en nuestra fuente de agua vamos a sumergirla bueno entonces tenemos nuestra botella sumergida en el agua y lo que vamos a hacer es agregarle aire a nuestro submarino y lo que vamos bueno de esta manera como vieron inflamos el globo y nuestra botella se levantó entonces vamos a explicar cómo funciona el submarino bueno los submarinos poseen un tanque llamado sistema de lastre que aumenta o disminuye el valor de masa del centro de gravedad o densidad de un cuerpo frente a un medio los submarinos también utilizan el agua y el aire para emerger o sumergirse en el tanque es decir que llenan el tanque con agua para ganar densidad o hacer la inmersión y luego se vacía de aire para emerger como pudimos observar en nuestro en nuestro experimento bueno entonces vamos a realizar la explicación de de nuestro de nuestro principio de Arquímedes entonces ¿qué dice el principio de Arquímedes? bueno entonces dice que el sistema de los submarinos se rige por el principio de Arquímedes que dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojando desalojado por el cuerpo entonces eso ha sido todo por por hoy en nuestro experimento de del principio de Arquímedes sobre el submarino gracias hola hoy hablaremos sobre el principio de Arquímedes para ello hemos realizado un pequeño experimento un submarino casero vamos a dar una definición sobre este principio también el funcionamiento de los submarinos y daremos una demostración del principio con nuestro submarino vamos el sistema de los submarinos se rige por el principio de Arquímedes este principio dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo los submarinos para poder sumergirse utilizan el agua y el aire al llenar su tanque de agua aumenta la densidad y hacen la inserción y luego se vacía de aire para poder emerger los materiales que se utilizó son botella de un litro un globo silicón manguera delgada cinta mask una lata de gaseosa espuma flex pesos metálicos ligas y plástico para anillado ahora vamos a demostrar el principio de Arquímedes como pueden ver el submarino está en el fondo porque su peso es mayor que el agua pero que pasa si yo le proporciono aire con el globo que simulo que son los tanques de lastres de un submarino de verdad pues este empieza a flotar y esto se da porque el peso del submarino es menor que el peso del agua que desalojó como ya mencioné los submarinos actuales utilizan para realizar este proceso los tanques de lastre que los llenan de agua y sueltan esa agua para poder emerger también se ayudan de la vela y de los timones de profundidad que son las dos alas moradas que pueden ver en este submarino eso es todo hemos mostrado así el principio de arquímedes gracias 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 gracias